¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Chris Kodek y para mí es un placer tenerlos en este nuevo video. Me encanta la irreverencia de esto, ¿no? Miren, por cierto, mi hervirito de Navidad. Ok, vamos a empezar con el video de hoy y el video de hoy se llama o se titula El Tag del Trap. Vamos a empezar con la canción favorita. Tengo que admitirlo, ¿no? Realmente una canción que me gusta mucho de Trap es la de CRIMINAL. ¿Por qué? ¿Han visto el video? ¿Han visto a Nati Natasha? Ay, chiquita, ay, mamita. O sea, está muy bonita, ¿no? Realmente, ¿cómo puedes decir que no te gusta la canción si no has visto el video, no? O sea, te va a gustar, te va a gustar. Ay, chiquita, mamita. Por cierto, Nati, si estás viendo esto, llegas a verlo, sígueme en Instagram y ya hablamos por ahí, ¿no? Me mandas ahí un mensajito. Guapa. O sea, si no saliera él, la canción sería aún más perfecta, ¿no? Sí. Sí, verdadero es que sí. Seguimos con Canción para Bailar. Realmente una canción que no sé si es para bailar o no, pero pues me gusta el ritmo. Es la de CRIMINAL, pero ya bailé, ¿no? Pero también podría ser la de Mayores, ¿no? Ya que teniendo a Becky G ahí, pues se vuelve una buena canción, ¿no? Guapísima Becky G. Vamos a la parte buena. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno. Un caballero con veintiuno. Yo estoy puesto pa' tu locura. Si tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo un millón de aventuras. Que en la cama te duro lo que él no dura. Yo te llevo el desayuno, ¿sabes? Eh, no sé realmente qué fue eso. Eh. Pero está buena la canción, está buena la Becky G. La canción. No, de hecho Becky G, sí, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Esta canción está bien por Becky G. Sin Becky G no me gustaba, no me gustaba. Me cansé. Seguimos con Canción Sexy. ¿Espera qué? ¿Cómo que Canción Sexy? Ah, ya recordé, ¿no? ¿Ya recordé? Ya, acabo de recordar que... Acabo de recordar una pequeña cosita, ¿no? Me caga... Puto trap. Me caga el trap. Maldita, músico, morrón asqueroso. Perdón. Perdóname, perdóname. Perdóname, ¿no? Eh, lo siento. Lo siento a los que vieron eso. Y no estaban listos para... Para... Ver eso, ¿no? ¡Ah! Qué bueno que me acordé de eso, ¿eh? O sea, pinche música asquerosa. ¿Han escuchado alguna vez la letra de eso? O sea, los jóvenes en mi tiempo, a mi edad, ¿no? Cuando tenía los que escuchaban esta música, ¿qué? ¿15 años? ¿Escuchaban reggaetón? Ah, bueno. Bueno, es casi lo mismo. Está bien. Bueno, pero la gente de mi edad no hablaba de sexo, ¿no? Pero sí quedaban embarazados, ¿no? También. Bueno, realmente eso no cambia. Shit. Y, por cierto, o sea, cuando yo recién escuché esta música, cuando yo recién entré en el mundo del trap, fue algo así como que, pues, yo escuché, el trap que yo escuché, era música que era como dubstep y electrónica, ¿no? Algo cool. Y ahora me encuentro con que... ¿Es reggaetón? O sea, les voy a poner un ejemplo, miren. Me acabo de encontrar esta canción. O sea, el trap era como un estilo de dubstep muy cool. A ver si sale esto. ¿Me entienden? Eso era trap, ¿no? Eso era trap. Y tiempo después empecé a escuchar a este youtuber llamado Hot Spanish, que empezó a ser muy popular en un tiempo. Y él decía que cantaba trap. Y luego mis sobrinos decían algo de que el 23 y era trap. Y yo no entendía qué estaba pasando en la vida. Yo dije, eso no es trap. Y resulta que sí es trap. No sé por qué. Supongo que la música de fondo es como esta música. No sé. No entiendo el concepto de trap. Trampa. Pero está raro. Está raro. Realmente no me gusta esta música. Les iré explicando por qué, ¿no? Con el pasar del tiempo. Vayamos al siguiente, ¿no? Vayamos al siguiente. Canción que te sabes completa. ¿La Bamba? Una boca de gracia. Por ti seré. Por ti seré. Buena música, ¿no? Buena música, buena música. Siguiente. Canción que odias. Todas, ¿no? Todas. Desde la A a la Z. Sí, realmente todas. En absoluto. Bueno, bueno, bueno. La de criminal no. Pero por ti, mi Nati Natasha. Chiquita de mami. Ay, mi niña. Canción mientras te arreglas. ¿Qué tipo de persona enferma eres si te estás arreglando con una canción de esas que habla de sexo? ¿Eh? Jesús bendito. Jesús del huerto. ¿Qué tipo de persona eres? Por favor, explícame. Niños, no, 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 no. Practiquen. No escuchen esta música en casa. Es del diablo. Es del diablo. Canción pegadiza. Bueno, bueno, bueno. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo, ¿no? Las canciones que se me pegaron que yo dije, uff, está buena esta canción. Está buena. Está bien. Está bien. La de criminal y mayores. Ya sé que nada más hablar de esta canción. Pero, insisto que la canción de mayores habla de un miembro enorme cuando dice la parte de esa de que que grande es que no me quepan en la boca. Jesús bendito. Vieja cochina marrana, asquerosa cerda. Eso no se hace, mi niña. Eso no se hace. Aunque les digan que no es cierto. Sí, es cierto. Habla de un miembro muy grande. Peligroso. Qué peligroso. Qué peligroso. Qué peligroso. Te puedes morir. Te puedes morir. Te puedes morir por andar con esas cosas. No le entres. No le entres. No. Canción con la que conociste el trap. Bueno, para ser sincero, las primeras canciones con las que escuché de trap ya les expliqué ahorita que no es lo mismo que ustedes escuchan como trap. Las primeras canciones que escuché como trap creo que fue la de los 23, ¿no? La de creepy, 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 cush, 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 cush. El creepy. Canción para niños. Sí, 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 sí. Y mi parte favorita del video, ¿no? Canción que no sea trap. Gracias. Gracias, mamá. Por haberme permitido llegar a este momento. Por haberme dado la vida para disfrutar de este momento. Una canción que no sea trap. Que me guste. Gracias. 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 Hablemos de música buena, ¿no? No sé. ¿Avichy? ¿Les gusta? Me encanta. Me encanta. ¿Bethoven? ¿Mozart? Ya, para hablar en serio. Bueno, sí me gustan algunas de Beethoven y Mozart, ¿no? Que no ha puesto un mix de Mozart para estudiar, güey. Para concentrarte más. Sí, ¿no? ¿Entienden? Para estar así full concentrado en algo. Sí. No, música me gusten. Déjenme ver si tengo alguna aquí ready. ¿Cuál es? Electrónica, ¿no? Chicos, escuchen electrónica. Esto es música buena. Ya, ya, porque ahorita nos dan el, el pinche strike copyright. You don't have to reproducir esa música. Chicos, muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Espero que les haya gustado mucho. Los que sean nuevos, no olviden suscribirse. Acabamos de llegar a los 15,000 suscriptores. Y tenemos que llegar a los 30,000. No sé cuándo. Bueno, primero a los 20,000, ¿no? Primero a los 20,000. Esperemos que en un mes o dos ya estemos en los 20,000. Les mando un abrazo enorme, muy grande. No olviden darle me gusta al video si les gustó. Suscríbanse para más videos. Vayan a ver los demás videos de mi canal. Mi nombre es Cris Kodek y me pueden encontrar en todas las redes sociales. Así como Cris Kodek, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook. Cualquier cosa que me quieran mandar, ya saben. Cualquiera de esas redes sociales. Me encanta platicar con ustedes. Chicas, les mando un beso enorme. Chavos, un abrazo. Cuídense. Son la onda. Y nos vemos en el siguiente capítulo, video. Sí, episodio pornográfico. Sí, soy el niño polla 2.0. Gracias, chicos, por tanto cariño, por tanto amor y perdón por tan poco. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Kodek. Y hasta la próxima. Chao. Buenos videos, buenos videos. Y a todos. Y a todos. Y a todos. ¡Gracias!